Del poeta Silvio Morales de Nicaragua, eso que llaman poesía. Poesía es delinear con palabras la belleza, cincelar la armonía con metáforas, apreciar los sonidos y colores de las hojas cayendo en el otoño, saborear lo monumental de una puesta de sol sobre la playa, es recorrer a besos el cuerpo de la mujer amada, el diálogo sordo sostenido como un libro, el orgasmo límico al estallar la primavera, bebiendo y absorbiendo la luz que no alcanza en las pupilas. Silvio Morales, Nicaragua. Gracias.